Ninguno de los campechanos bien nacidos debe de permitir que nadie promueva la división entre los campechanos y por ello lo digo y asumo mi responsabilidad. Siempre aplicaré toda la fuerza y toda la firmeza de mi liderazgo para que no quede duda que no voy a permitir que nadie ni nada divida a los campechanos o violente la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Voy a acabar como lo he hecho desde el primer día. En el gobierno y en el liderazgo del partido ni chantaje ni chantajistas le vamos a aplicar la fuerza del partido a todos porque hoy, hoy necesitamos PRIistas comprometidos, PRIistas de verdad, no PRIistas que se vuelven PRIistas cuando le conviene. Aquí en Campeche todos nos conocemos y todos conocen a los PRIistas. Todos ustedes saben que soy un gobernador que me gusta estar muy informado, que sé lo que hacen todos y cada una de sus gentes, que tienen liderazgos y que tienen responsabilidad. Que el gobernador no solo sabe y conoce lo que pasa en el PRI, el gobernador se formó en el PRI. Soy un PRIista que tiene calidad moral para hablar del partido porque aquí me formé, porque todos ustedes saben que a mí nadie me ha regalado nada, que a mí me ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde he llegado. Yo no tuve papá rico ni papá político. Yo tuve la oportunidad de prepararme, de salir adelante para que a Campeche hoy presentemos el proyecto más importante en los últimos años y su gente tenga una buena calidad de vida.